Este es el siglo XXI. En estos momentos conversamos con el diputado PRDista, Hugo Núñez. De esta legislatura queda lo que falta de este mes y el que viene. No creo que sea el tiempo prudente, eso le va a corresponder al próximo gobierno. Pero es inminente la reformulación porque, por ejemplo, necesitan más dinero y ¿dónde lo van a buscar? Incluso hay quienes están preparando, pensando que debe haber un aumento de la tasa fiscal, de la base tributaria. Incluso hay quienes están planteando, unos plantean que deben llevar a 16, otros están planteando que la lleven hasta el 20. O sea que, pero yo no creo que este gobierno ya prepare, saque de carpeta. Porque no es este gobierno que la tiene, es el que viene. ¿Y el PRD votaría en cuanto más cargue posición? Bueno, ya eso habría que ver cuál es la posición del PRD, nosotros como personas. Porque el PRD todavía no ha asumido ningún tipo de posición con relación a eso. Entonces, nosotros como diputados, como Hugo Núñez, estaríamos opuestos a esa reforma, a esa reforma fiscal. ¿Necesita la población más aumento? Por eso nosotros estaríamos de acuerdo, pero yo no puedo hablar del nombre del partido porque todavía el partido no ha tomado... Usted dice que no está de acuerdo, que se aplique ni en la transición, ni después... No, no, yo he dicho que no, que creo que no hay el tiempo suficiente en la transición para preparar esa reforma. Ustedes recordarán que el PRD mantuvo siempre la posición en campaña de que el PND tenía en carpeta una reforma. Y ahí no están dando la razón. Pero el PRD no ha fijado todavía posición, entonces yo no puedo asumir una posición como partido. Yo puedo asumirla como Hugo Núñez y decirte que no estoy de acuerdo porque este país no resiste más cargas fiscales. Ni en transición ni después que tome el partido. No, ni en transición ni después que tome Danilo el poder. Pero se dice que es una reforma integral, o sea, que integre todos los sectores. O sea, pero es una reforma. Y tú puedes estar seguro que esa reforma, aunque quieran buscarla, por donde quieran buscarla, va a haber impuesto para la población. Gracias. Ok. El diputado PRDista, Hugo Núñez, dice que no está de acuerdo con que se aplique una nueva reforma fiscal en la República Dominicana. Para el siglo XXI, José Torres. Gracias. Gracias.